Bueno, no sé si os acordáis, hemos estado enseñando cuatro meses para esta noche. Los domingos por la mañana nos hemos perdido un montón de misas, pero ahí está la peiruneta. Aquí está Carlas. Aquí está Suñé. Bea. Montse. Fermín. El doctor Valky. Alex. Xavi. Pablete. Paco. Sam. Y Xavi, papá. Y Edu. Bueno, os quiero ver votando. Estamos aquí hoy celebrando un montón de cosas. Dos colegas míos cumplen años. Felicidades Luis. Felicidades Paqui. También celebramos un 25 aniversario. ¿Os acordáis de Inés? Una chica que trabaja en la secretaría que nos ha matriculado a todos. Pues hoy hace 25 años que se casó. ¡Un aplauso para ella! Pero no es el único aniversario, no. Edu y Monse también celebran su aniversario de bodas. No son 25, todavía. ¡Un aplauso para ellos! Y, cómo no, el 25 aniversario de la facultad. ¡Hace! ¡Hace! Gracias.